... ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! jajajaja se arriesgaron con una lucrativa carga de camiones de cemento de 20 toneladas la carga mas pesada del año, espero que no rompamos el maldito lleno pero hasta ahora, su unico depósito esta en el banco de nieve y a la luz del dia bien ahora